Hola, hola, buenas tardes. Hoy es miércoles y como ustedes saben, hoy es miércoles para mujeres. Pues este día vamos a empezar y vamos a hablar acerca de los servicios de afirmación de género que tiene la clínica de Whitman Walker acá en el área de DC, DMV. Hola, Alexa, cariño. Solo quería introducir un poquito de mi persona y yo soy una persona que trabaja en el Departamento de Salud Comunitaria de Whitman Walker. Y quiero que sepan también que durante los últimos meses el Departamento de Salud Comunitaria de Whitman Walker ha ampliado sus esfuerzos de divulgación de plataformas de las redes sociales para cubrir mucho y llegar a todas las poblaciones por medio de las plataformas que son Instagram y Facebook. También cubrimos diversos temas sobre las prácticas de salud sexual, VIH, infección de transmisión sexual y también atención a la salud. También la próxima serie de sesiones será acerca de los servicios de afirmación de género acá de las clínicas de Whitman Walker. So, bienvenido a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por vernos y saludos a todos por aquí. Quiero ver si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a seguir. So, ¿qué servicios de afirmación de género estarán educando a los espectadores? Perdón. ¿Qué servicios de afirmación de género están disponibles para los pacientes de Whitman Walker? So, sí. So, Whitman Walker continúa ofreciendo atención a afirmación de género a pacientes médicos establecidos y nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo pacientes... Hey, Boo. Estamos viendo pacientes que ya teníamos en nuestro sistema y también estamos agarrando pacientes nuevos. So, usted también puede trabajar con su proveedor médico para tener una cita por televisita o en persona. So, para discutir sus metas de salud, como por ejemplo iniciar sus hormonas y también revisar, tú sabes, para realizar un examen de sangre para tener una buena salud. Tenemos que ver a nuestros doctores antes de ponernos en contacto con los servicios de afirmación de género. Y también, si usted tenía un proveedor médico, perdón, si usted tenía un proveedor de salud mental que está trabajando todavía, puede conectarse con ellos a través del telesalud también y nuestro Departamento de Beneficios Públicos. Y equipos legales. Están disponibles de forma remota para recibir apoyo de las navegaciones de seguros y apelaciones. Pueden estar proporcionando información sobre el nombre y el soporte del... Y le pueden ayudar con el proceso del cambio de nombre y cambio de género también. También, estamos haciendo todo lo posible para garantizar que reciba la atención que necesita con el menor número de posible retrasos. También, exactamente, para cirugía de afirmación de género, necesita tener seguro médico. Si usted tiene alguna duda acerca de cómo adquirir un seguro médico, puede conectarse con nuestro equipo de beneficios públicos y ellos le pueden decir cómo usted puede adquirir un seguro médico por medio de la ciudad o por medio de algún beneficio que usted tenga en su trabajo, etc. So, la segunda pregunta acerca del tema es, si nunca he tenido una visita médica en Wimbledon antes, ¿puedo tener ahora a través de telesalud para comenzar la atención de afirmación de género en género con todos ustedes? Y la respuesta es, sí. Nos encanta apoyar a nuestros pacientes lo mejor que podemos. Y ahora estamos aceptando nuevos pacientes médicos desde los 13 años. Perdón, si no ha visto a su médico antes. La mejor manera de registrarse es llamando al 202-745-7000. Y si usted es menor de 18 años, su padre o tutor legal debe completar el proceso de registro para usted. También puede enviarnos un correo electrónico a transhealth.org para hacer preguntas sobre nuestros servicios y hacer preguntas adicionales sobre registro o a los pasos o cómo acceder a ellos. También es importante que, si tiene una pregunta acerca de cómo poder hacer para hacerse paciente de los servicios de afirmación de género, recuerde que puede mandar un correo electrónico a transhealth at whitman slash walker.org. Y mis compañeros del grupo de afirmación de género le van a contactar exactamente después de que reciban su correo electrónico. So, también la siguiente pregunta es, ¿de qué maneras han sido afectadas las cirugías de afirmación de género a las personas por parte de COVID-19? So, ¿se han visto las cirugías de gente cancelada indefinitivamente? Me imagino que estás más que decepcionados o sinengustados. ¿Cómo le podemos ayudar? So, en absolutamente una que el cuidado de algunas personas se retrasó y posiblemente nunca fuera programada. Lo sentimos por eso, pero hoy que ya está todo volviendo a toda la normalidad, estamos tratando de cambiar todo eso. Y lo que podemos hacer es tratar de conectar con usted y recordarle que no está solo o sola en este momento y que nos estamos registrando con personas que comparten las mismas actualizaciones diariamente. ¿Qué significa eso? Seguir a los programas o discusiones que tenemos acá en Whitmore Walker en las páginas de las redes sociales. Pueden inscribirnos también en nuestras redes sociales y nuestro equipo se encargará de contestar cada pregunta que ustedes tengan acerca del tema del que ustedes quieran hablar. So, siguiendo con el tema que estamos hablando hoy, también recibimos actualizaciones de los hospitales de nuestra razón. Están abiertos todos los procedimientos de emergencia por el momento y por muchos centros quirúrgicos en todo el país. So, si su cirujano se puede tener registros específicos sobre las pruebas de COVID o cuarentena antes de la cirugía, ha cambiado algo más o que quieren venir a la cirugía o que quieren, quien puede venir a la cirugía con usted y se pueden esperar a la persona con usted. So, sabemos de al menos algunos cirujanos que todavía están ofreciendo consultas de telesalud que hacen que la atención sea más accesible para algunas personas. También pudieron acceder a la cirugía antes porque tuvieron una fecha en la que los hospitales volvieron a abrir. So, muchas personas están teniendo experiencias diferentes de sus cirugías durante COVID. So, les pedimos paciencia y como les repito, alguna consulta, alguna pregunta que tengan, pueden escribirnos al transhealth at whitman slash walker punto org y una persona de atrás de nuestro equipo de servicios de afirmación de género va a contestar sus preguntas. So, la siguiente, si la farmacia todavía está proporcionando entrega de alguna forma, si alguna manera de obtener suministro más largo hormonal, hay unas personas que han tenido como escasez de algunas hormonas. Todavía estamos ofreciendo entrega para las personas en casa y también estamos recibiendo personas walking, caminando. Así que, si alguna persona que nos está viendo está interesada en los servicios que Whitman Walker está ofreciendo acerca de sus medicamentos para que puedan enviárselos para su casa, pueden decirles cuando hacen una llamada a ellos y ellos con gusto se las van a enviar directamente a su casa. So, el número es para llamar es 202-745-6123 y también, si tienen, como les digo, una pregunta, llámenos o escríbanos a transhealthatwithman slash walker punto org. So, ahora, ¿cuáles son algunas maneras de que se ha visto nuestra comunidad durante COVID? So, en Whitman Walker hemos visto a muchas personas nuevas llegar para participar en la atención de afirmación de género o en las charlas de afirmación de género. Nos gusta recordar a todos que las personas trans siempre han estado aquí y estamos contentos de que Whitman Walker pueda ofrecer espacios para afirmación de género. So, también sabemos que hay muchas personas de la comunidad que han tomado para unirse en los grupos de apoyo, en línea, en las redes sociales, para construir una comunidad cuando COVID se termine. So, por el momento, gracias a las personas que nos están viendo y decirles que estamos con ustedes y que cualquier pregunta que tengan relacionadas al tema que estábamos hablando hoy, recuerden que pueden llamarnos al 7202-745-7000 y una de nuestra, de nuestro equipo de servicios de afirmación de género no les pueden contestar. Si no les contestan, pueden dejar una nota de voz y nuestro equipo le devuelve la llamada. También, quiero recordarles que hacemos pruebas de VIH gratuitas solo con cita previa. So, el número de teléfono es 202-797-4439 y igual, de la webforma, si tienen alguna, si no les contestan la llamada, pueden dejarnos una voz, una nota de voz y nos con su número de teléfono y su nombre y su fecha de nacimiento y nosotros con gusto nos comunicaremos con ustedes cuando les escuchemos en el teléfono. So, ahora, antes de irnos, quiero agradecer a mi amiga y compañera Alexa por estar detrás de mí y ayudándome acá en los mensajes. So, también, darle unas actualizaciones y recordatorios sobre COVID y las vacunas. Cariño, Gabriel. So, si ya se ha vacunado, felicitaciones. Ha dado un paso realmente importante para prevenir enfermedades, para prevenir y para evitar que otras personas se contagien. So, por ejemplo, sus seres queridos y la comunidad en general. También, recordarles que la variante Delta se está disparando acá en los Estados Unidos en este momento y es totalmente comprensible porque es posible que desee seguir, es posible que debe seguir usando la máscara. La vacuna no es 100% efectiva, pero se están propagando variantes más contagiosos y hay muchos protocolos para lugares para verificar antes de que usted pueda entrar. Y también, recordemos que tenemos que mantenernos alerta. So, si se ha vacunado y está en busca de una cita en Wilma Walker Health, tiene la vacuna COVID-19 disponible en todas las personas mayores de 12 años, son elegibles para la vacuna de Pfizer y también todas las personas mayores de 16 años son elegibles para recibir la vacuna de COVID-19. Si desea hacer una cita, puede comunicarse con nosotros al 202-207-2480 para programar una cita y también recordarles que para los residentes de DC puede encontrar información sobre la ubicación de acceso directo a la vacuna de COVID-19 y la elegibilidad en el sitio web www.vacinate.dc.gov o llamando al 1-855-363-0339 y también puede visitar el sitio web www.coronavirus.dc.gov Fleca, don't wait. So, tengo una pregunta antes de seguir acá. So, dice, estamos poniendo la vacuna Johnson & Johnson. Sí, tengo entendido que todavía tenemos Johnson & Johnson y también tenemos vacuna de Moderna. So, ¿cuándo puede refirir a una persona para cambiar de nombre? Ya que según están llenos, ya que no tienen Q. So, para ti, lo más recomendable es mandar correo o llamar directamente al grupo de servicios legales y nada más tener un poco de paciencia porque como sabemos, por COVID esto es un poquito lento. Nuestro personal también está un poquito corto y no tenemos suficientes personas para ayudarle a toda la gente al mismo tiempo. So, nada más un poquito de paciencia y no insistir si no le contestan a la primera tratar una segunda vez, tercera vez. Si no contestan a la tercera vez, pues dejar una nota de voz y nuestro equipo de servicios legales, así como todos los departamentos se van a comunicar con la persona que nos deje la nota de voz y que nos explique qué es lo que necesita y de en qué necesita que le ayudemos. So, también vamos a seguir con la información. So, gracias por los... Perdón, gracias por las preguntas y alguna otra pregunta que tengan pueden dejármela acá en los comentarios, también ya saben. y dice que lo hemos hecho, pero no tienen un cupo. Sí, yo creo, Pati, que sería mejor esperar que haya el cupo. Yo pienso para que no estar, por ejemplo, que estés... O podemos buscar información en Google. También podemos buscar quién más puede ayudarnos a los procesos. Acuérdese que así como Wilma Walker tiene esos procesos, programas, también hay otras clínicas o otros lugares que también pueden ayudar a la población en general acá en el DMV. So, muchísimas gracias, Pati, por tu pregunta y vamos a seguir con la información. So, si no se ha vacunado y está en busca de una cita y sigue teniendo como problemas, le recomendamos llamar al número que le dije anteriormente que sería el 202-207-2480 y nosotros con gusto le podemos guiar cómo podemos hacer. So, ahora, si desea, si no se ha vacunado y no está vacunado, una cita continúe siguiendo las recomendaciones que hacen los CDC sobre el uso de las mascarillas. Recordemos que si hemos estado expuestos al COVID o sabemos que una persona cercana a nosotros dio positivo, tenemos que reportarla si estamos trabajando a nuestro trabajo y tenemos que hacer una cuarentena. También el distanciamiento social y no lo perdamos porque recordemos que todavía estamos en pandemia. Aunque hay todavía la vacuna y muchos recursos de información todavía el virus está alrededor de nosotros. Entonces, recordemos usar siempre mascarilla para no contraer el COVID-19. So, también les quería comentar que si desea apoyar a Wilma Walker, regístrese para caminar con nosotros y correr por la caminata virtual que se llama 5K para acabar con el VIH. Este es un programa que lo hacemos anualmente y la fecha para este año es el 23 de octubre. So, si necesita, si nos quiere apoyar y quiere hacer una donación para nosotros, puede hacerla en nuestra página web que es www.witman.walker.org y también recordarles que seguimos en nuestras páginas para ustedes con la información más fresca. So, les pedimos que nos sigan en nuestras páginas Instagram, Facebook y Twitter en atwitmanwalker y puede consultar nuestro sitio web también como les dije anteriormente que es www.witman.walker.org y también para obtener la información más actualizadora sobre nuestros servicios y para obtener más recursos y cómo prevenir COVID-19 también estamos siempre actualizándonos con los mejores programas o recursos que el CDC nota. So, también recordarles que puede llamarnos para hacer una cita de VIH-ITS al 202-797-4439. Muchas gracias por sintonizarnos este día y nadamos juntos. Gracias por todo un gran trabajo y excelente atención. La gente quiere su proceso y en la Wilma Walker clínica porque nos sentimos. Oh, sí. Gracias, Patty. Sí, gracias. Y nos honras con lo que decís porque en realidad de eso se trata. La clínica de Wilma Walker es una clínica LGBT amigable. So, gracias por dejarnos ese comentario y también Alexa, gracias. Dice que bueno por la información en español. Muchas gracias, hermosa. Mi amor, muchas gracias a usted porque por usted he aprendido mucho y nada más decirle muchas gracias y espero tener esta información que tengo ahora mismo o en español, en inglés, posiblemente la próxima semana. Ya veremos. Si no, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. Bye, bye.